Esta mañana se presentaron largas filas en la Secretaría de Movilidad de Ciudadanos que tienen trámites pendientes desde la semana pasada, pues algunos servicios no se prestaron 30 y 31 de diciembre. La mayoría de gente el fin de semana, sábado, las personas que les quitaron el vehículo viernes, sábado, domingo, están todas represadas el día de hoy, entonces como pueden ver hay una fila extremadamente extensa, desde las 5 de la mañana estoy yo, hay gente que está desde las 4 de la mañana aproximadamente. Desde la Secretaría hacen un llamado a los conductores a respetar las normas todos los días del año, pero además explican que la congestión se debe a que los bancos no prestaron servicios estos días, lo que es indispensable para adelantar casi todos los trámites. Nosotros como Secretaría de Movilidad abrimos la secretaría, estuvo abierta tanto el día 30 como el día 31, solo por instrucción de la superintendencia financiera que le autorizó a los bancos el cierre de estos dos días, no se podía realizar el trámite para concluir el pago de la infracción y tampoco de parqueaderos y grúa. El subsecretario también indicó que la Secretaría cuenta con la capacidad logística para atender todas las solicitudes. Yo creo que el 31 es 31, pues eso todo el mundo se va de fiesta, se va de visita a sus familias, yo creo que es normal que esto ocurra en estos días, yo considero que a partir del martes, miércoles ya esto se normaliza, El fin de semana fueron inmovilizados 688 vehículos entre motos y carros por velocidad, mal parqueo y embriaguez en la mayoría de los casos. ¡Gracias! ¡Gracias!